Vamos precisamente al sector del Panecillo, en el centro de la capital, para conocer cuáles son las áreas afectadas y justamente los efectos, los daños que dejó este incendio. Desde muy temprano, Alex Pila continúa en ese punto para actualizarnos cómo está la información. Y queremos saber en estos momentos, Alex, si ya el incendio fue completamente controlado en el sentido de que no vuelva o no se reinicie, digámoslo así, este siniestro. Cuéntanos si es que ya completamente las labores de enfriamiento funcionaron en horas de la madrugada. No, continúan todavía Juan Carlos y el monitoreo acá será permanente durante todo el día. Los bomberos se ubicarán acá. En estos momentos están 25 bomberos los que están monitoreando los tres puntos. Porque hay tres flancos donde fueron afectados tanto en la parte norte, en la parte sur y también en la parte baja por donde inició el incendio. Al menos unas 20 personas fueron evacuadas el día de ayer. Estas personas ya pudieron regresar a sus hogares ayer mismo a las 8 de la noche. Pero sin embargo, los bomberos en estos momentos continúan monitoreando la zona. Hay estos puntos calientes que no solo se encuentran en el piso, sino también hace unos momentos pudimos observar cómo ellos combaten estos puntos calientes. Que por ocasiones están hasta incluso en las copas de los árboles. Muy buenos días, Capitán. Cuéntenos. Hablábamos que también una desventaja sobre todo es el factor climático, el tema de los vientos y sobre todo la radiación, la alerta de radiación que se dio para todo el país hasta el día domingo. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, precisamente en el transcurso de las horas del día, el incremento de la temperatura causa que se produzca una reducción, se incrementa el calor en el lugar. Sí, los vientos incrementan, la topografía, la pendiente permite, en este caso de incendios forestales, que se desarrollen los incendios sin control. La activación del cuerpo de bomberos para este tipo de emergencias es bastante rápida. Esto se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. Nuestras unidades llegaron inmediatamente al lugar. Ahora, Capitán, si bien es cierto, ustedes tienen acceso directo acá al panecillo, pero tuvieron como complicaciones el tema del humo, la vegetación verde. Esto dificultó que ustedes tal vez puedan combatir el incendio de manera inmediata y también llevar a evacuar a las familias. Bueno, en realidad, como ustedes pueden observar, los flancos en donde se encuentran las viviendas, pues, fueron controlados inmediatamente. Esto permitió que el cuerpo de bomberos ingrese con sus unidades, despliegue mangueras, despliegue agua y proteja las viviendas que se encuentran alrededor del incendio. La dificultad que encontramos, lógicamente, fue la gran cantidad de material combustible que se encuentra en el lugar, la gran cantidad de humo. La preparación que tiene cada uno de los miembros del cuerpo de bomberos, pues, ayudó a esto. Utilizamos herramientas como drones que nos permitía identificar el avance del incendio. El helicóptero del cuerpo de bomberos que realizó descargas también en este lugar. Y pudimos evitar el avance y la propagación de este incendio. Si bien es cierto, las pendientes y el viento, la dirección del viento, eso también ocasiona que haya algunos puntos calientes que están incluso en la parte alta de los árboles, incluso. Así es, cuando un árbol se contamina por un incendio, se producen lo que llamamos incendios de copas. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes superiores de los árboles empiezan a quemarse y más rápido se propaga por la parte superior. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho más técnico e ingresar para poder eliminar ese tipo de radiación y ese tipo de contaminación de los árboles. El riesgo me decía que es alto acá en el panecillo porque si bien es cierto, las llamas estuvieron muy cerca incluso de las viviendas, de la vía pública por donde circula el transporte público, el riesgo acá en pleno centro de la capital era demasiado grande. Pues sí, bueno, como ustedes observaron, desde la parte baja de la 5 de junio en Miliar hasta la parte superior existen viviendas alrededor del incendio forestal. El despliegue que realizó el cuerpo de bomberos fue el confinar el incendio a partir de los flancos y de la cola del incendio, lo que permitió evitar el avance del mismo. Con esto nosotros logramos evitar la contaminación de las viviendas que se encuentran muy cerca al perímetro del incendio y la propagación hacia la parte sur del incendio. Hablábamos que el monitoreo va a ser permanente por lo menos todo el día de hoy. ¿Ya se ha podido calcular cuántas hectáreas fueron afectadas? Estaba entre 5 y 6. Así es, el día de ayer aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche se controló el incendio forestal. No se lo ha liquidado, se lo controló. En este momento seguimos realizando labores de liquidación y enfriamiento. En los lugares que nos permite, pues ingresamos con agua. En los lugares que no podemos acceder con agua, ingresamos manualmente a realizar un raspado de los lugares que se encuentran calientes y esto evita la reinición. Próximadamente tenemos una afectación de 6 hectáreas que será determinado ya como una medición más técnica. Ahora, ¿el tipo de vegetación que se tiene acá hay, por ejemplo, vegetación nativa? Hay arbolada, hay matorral, hay pastizal. Es un conjunto de vegetación y de algunas clases de árboles que se encuentran en el lugar. Ahora, si bien es cierto, la pendiente y las llamas incluso ocasionaron que las llamas lleguen hasta el otro lado de la vía, ¿no? Así es. Si podemos observar a nuestro lado derecho, la radiación contaminó la parte superior. Para evitar nosotros la contaminación de la parte superior, lo que fuimos haciendo es controlando desde aquí hasta hacia la Virgen, todo el flanco o la pared del lado derecho para evitar la propagación hacia la parte superior, ya que en la parte superior tenemos viviendas, tenemos los locales comerciales del panecillo, y pues gracias al trabajo que se realizó, hemos evitado que lleguen hasta ese punto. ¿El fuego cómo se propagó? Porque, claro, inició en la parte baja en la avenida 5 de junio, pero hablamos que se combatieron tres frentes, la parte norte, la parte sur y la parte baja. ¿Cómo es que se propagó el incendio? ¿Tal vez la ubicación geográfica? Bueno, el incendio comenzó en la parte baja y se despliega en dos flancos, el flanco derecho y el flanco izquierdo, que vendría a ser el lado norte y el lado sur. El incendio, el momento del avance por la cantidad de material combustible, pues la cantidad de viento que existía en ese momento hizo que el incendio se propague sin control y de una manera muy rápida. Es por eso que nosotros, el momento de llegar, en la primera evaluación, lo que se hizo fue la protección de las viviendas de la parte de la 5 de junio, la protección de las viviendas del flanco norte y evitar el avance del flanco sur del incendio para que no rodee todo el panecillo. Listo, muchísimas gracias, capitán. Bueno, los trabajos continúan, ya lo anunciaron las autoridades, pues el panecillo permanece en un constante monitoreo ahora mismo para evitar que estos puntos calientes vuelvan a volver a reactivar incluso el incendio que inició el día de ayer desde las 12 y 40 de la tarde. Gracias.